Los tres puntos son lo que verdaderamente le da el peso ante el rival que tenía enfrente. Porque desde el punto de vista teórico, y yo creo que en esto vamos a coincidir, Melgar, hablo de lo teórico porque el papel aguanta todo, Melgar, desde el punto de vista colectivo, de conjunto, de trabajo, de permanencia, de día a día, Melgar tendría que haber mostrado otra cosa. Y concuerdo mucho con Julián, que se ha ido desdibujando. En realidad lo primero que hace el pintor es un boceto, ¿no? Y ya después la pintura acabada. Aquí es al revés, la pintura acabada ha ido perdiendo nitidez, color, claridad, y está acabando en un boceto indescifrable que a más de uno ya preocupa en Melgar. Esto no tiene nada que ver con lo de la U, porque en un primer tiempo totalmente diferente del segundo, sigo estando de acuerdo, ¿no? La U lo lucha, Melgar intenta, pero se queda en ese intento porque, repito, no es el Melgar del año pasado, del antiaño pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!